¿Qué te dice? Que no quiere entrar allá porque hasta que llegue Geraldine porque ellos están supuestamente durmiendo tan temprano y ya que ya... El día de hoy en la casa de los famosos, Mary Pilly le cuenta al cuarto fuego lo que ha pasado el día de hoy Pues básicamente le han cerrado la puerta a Alana y a Geraldine Y menciona Mary Pilly que Alana no quiere entrar porque ya cerraron la puerta ellos Y que está esperando a Geraldine para entrar las dos porque básicamente supuestamente el cuarto agua ya está durmiendo tan temprano Cosa que nunca hacen y bueno pues Alana menciona que simplemente lo que han hecho es estar molestos Porque Alana compartió con Romé, con Geraldine en la alberca el día de hoy Siendo que el problema que tuvo a Leska fue directamente con Mary Pilly y con Romé Siendo que ella pues no tenía parte de y como saben como es a Leska Literalmente a Leska se les quita con otra persona que en este caso es Alana Pues ahora Mary Pilly se da cuenta que simplemente le ha pasado lo que ella también hizo en su momento con Geraldine Le han cerrado la puerta en toda la cara y es evidente que pues Alana no la pasó bien Al punto de que incluso Alana se va a la cama con Mary Pilly Una escena que nunca pensamos ver en la casa de los famosos como puedes ver Ahí vemos Alana en la cama con Mary Pilly Es evidente que no le está pasando bien Y Alana le empezó a contar a Pablo y a Romé en cada cama quien dormía Como Leslie, Sophie, Bebeshita, Bronca y demás Todas las del cuarto fuego Y bueno de igual forma mencionó Alana es que en su momento que cuando ella vio un cuarto de solo mujeres Digo uy no ahí no y Alana menciona que es por eso que ella no tiene amigas No se sabe relacionar ni con las propias mujeres Y pues es evidente que Alana prefiere mejor estar en fuego En donde en su momento fue su cuarto que estar ahí en un cuarto donde literalmente le cerraron la puerta Pero como antes menciono pues básicamente fue de justicia adivina Ya que también ella lo hizo en su momento a Geraldine Y básicamente esta vez no le gustó que le hicieran lo mismo Pues básicamente aquí todos tratan de hacer Pero no quieren recibir lo que ellos mismos hacen en su momento Bueno de mi parte sería todo Nos veremos en un próximo video